Eh, sí, y ese nombramiento, chivo, es el sexto, que malo, que llega ahí va, que llega, sí, bueno, vamos a levantarlo en vivo al secretario. Sí, señor. Hola, ¿qué tal amigos de W1420? Nos encontramos con el secretario del Ayuntamiento, Federico Fernández Morales. El día de hoy se confirma, pues, un movimiento más en la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Amoros. Es el final de enlace municipal, además de que el 072, lo estaba para indicar que estará desapareciendo aquí, pero no se quedarán sin atención. Secretario del Ayuntamiento, coméntenos precisamente de estos movimientos que se están dando hoy en día a la Administración Municipal. Así es, buenos días a todos, al auditorio, a ustedes mismos. Efectivamente, ayer se expidió un nombramiento para el licenciado Hugo Humberto Rodríguez Izaguirre, que es el nuevo titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como saben ustedes, lamentablemente, la última persona que fue nombrada en ese lugar falleció. Y, bueno, pues, ahora tenemos al licenciado que tiene mucha experiencia en la atención al público. Él estuvo, unos días antes de ser nombrado como titular de la oficina de enlace de Relaciones Exteriores, como encargado de la oficina del 072, que es la atención ciudadana. Si bien es cierto que el 072 como tal va a desaparecer, lo que también es cierto es que no se descuida la atención ciudadana a cada una de las dependencias. Miren, eminentemente el 072 atendía necesidades de limpieza pública, de alumbrado, de parques y jardines, que son los que más nos generaban situaciones con la ciudadanía, ya se está difundiendo a través de los medios electrónicos, en la página oficial del municipio, los teléfonos a donde la ciudadanía debe llamar. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Que la atención sea más directa, que no te angulemos, que no tenga que pasar por una dependencia y luego por otra. Entonces, directamente la persona va a presentar su reclamo o su necesidad o su reporte, vamos a decirlo, y se atenderá de una manera más directa. Sí queremos que esto redunde en un beneficio de la población, no se trata de poner más trabas, al contrario. Estamos evitando que haya más tramitología, más directa la atención es lo que se tiene que hacer. Hoy en la mañana hablé con el director de limpieza pública, el licenciado Hugo Gutiérrez, y dice que está fluyendo la información. Ya no tenemos tanta queja de limpieza pública, sé que sigue habiendo situaciones, no podemos decir que todo está arreglado, pero ya es un poco más dinámica la recolección de basura por el incremento de camiones compactadores y de radillas que se adquirieron. Ok, ¿cuánto del 072 en estos días todavía sigue operando? Sigue operando y a la gente se le va a ir instruyendo para que marque los nuevos números, que como les digo, lo que se trata es que sean más directos, que las dependencias que estén involucradas en los servicios que se reclaman tengan inmediata comunicación, que no esperemos que haya una triangulación e intermediación de funcionarios para dar a conocer el reclamo. En el caso de la oficina de enlaces de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya tenía meses precisamente sin un titular. No, hace poco, el licenciado Óscar Emilio falleció, Óscar Emilio Rodríguez también se apeidaba, falleció hace aproximadamente un mes y medio. Fue una situación muy lamentable porque estar bien, aquí lo vimos el fin de semana, y ese fin de semana, el domingo, sufrió un ataque cardíaco muy fulminante y lamentablemente falleció. El jefe de la oficina de enlace es el coordinador, pero tenemos personal muy capacitado ahí. Y quiero decirles también que ustedes saben que en la situación de enlace de relaciones exteriores, nosotros somos unos tramitadores, los pasaportes en realidad se expiden en la Ciudad Victoria, en la delegación de relaciones exteriores. Quiero decirles que, como saben, por cuestión de pandemia, se suspendió aproximadamente cuatro meses o cinco casi, en la expedición de pasaportes. Entonces hay un rezago muy importante de trámites que no se pudieron llevar a cabo en estos meses de pandemia y ahora se están desahogando poco a poco. Las citas se hacen a través de un call center, o sea, de un lugar que se llama un 800, se da un folio y, pues, las citas no son tan próximas como antes se podía. Se tardan más o menos un mes y medio y a veces hasta dos meses. ¿Qué va a pasar con el personal que estaba asignado al área 076? Ya se reasignaron en diferentes áreas, eran muy pocos, eran tres personas las que estaban ahí y el director, que ya está reubicado, y las tres personas ya están reubicadas en tesorería. No tienen ingresos en particular y la otra en giras. Entonces ya se ubicaron, nadie perdió su empleo, se ubicaron en otras áreas. ¿Es el personal sindicalizado o es tu confianza? Son gente de confianza, son personas de confianza. Secretario, con el cambio de administrador de la oficina, sería aquel quinto, sexto... Es el sexto, el oficina de... Miren, déjenme decirles, empezó la administración con una maestra orfelina y luego llegó la iniciada Alejandra Garza y luego llegó otra señorita que era esposa de una persona que estaba en Marina, que se llamaba Giselle y luego llegó otra niña que estuvo muy brevemente, que era Morato y luego estuvo Hermilo, que se murió Herminio, perdón, en que se murió Emilio, perdón. Y ahora son seis directores, por circunstancias. Por ahí hubo un comentario que no daban el guiro, que se iban oyendo, no. Han sido situaciones diferentes y les puedo explicar qué ha pasado con cada quien. Se han reubicado, por cierto, Alejandra Garza se le reubicó en reclutamiento sin problema. Llegó esta señorita, esta señora Giselle Ortiz y ella era esposa, hice referencia que era esposa de una persona que era militar y al señor lo cambiaron de ascripción y ella tuvo que renunciar. La otra niña, por cuestiones de su agenda personal, esta señorita Morato, no pudo continuar. Herminio, pues, trágicamente falleció. Entonces, son situaciones que se dan y hay que hacerles frente, ni modo. ¿La vecina ya se encuentra abierta? Sí, ya está, ya tiene tiempo que esté abierta, ya está en el tiempo que están expidiéndose pasaportes, pero como les digo, mire, antes teníamos 80 citas diarias. Teníamos 100, de las cuales 80 se llevaban a cabo, el 20% por circunstancias no se podían, no acudían las personas. Y de aquellas 100 que había ahorita, solamente se agendan 45, y de esas 45, pues, se llevan a cabo quizás 35. Entonces, son muy poquitos los pasaportes que están haciéndose, pero no porque la oficina no pueda, sino porque así se reagendaron, repito, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su delegación de Ciudad Victoria. Nosotros ya no tenemos la facultad de asignar una cita para hoy mismo o para mañana, como antes lo podíamos hacer. Antes nos pedía alguien una intervención para que pudiéramos conseguir un pasaporte de inmediato para alguien que tenía una urgencia, y ahorita ya no se puede, tiene que ir a ese número 800, se tiene que asignar un folio y se le da una fecha determinada. Solamente, no quiere decir que eso sea imposible conseguir un pasaporte, de inmediato, lo único que habría que justificar la urgencia de la medida, alguien que se tenga que atender médicamente o alguna situación así, de tal manera emergente que motivaría la expedición un pasaporte muy rápido. Muchas gracias.